Quiero oír tu voz sobre todas las voces Sobre las distracciones que hay en mí Quiero oír tu voz sobre todas las voces Sobre las distracciones que hay en mí Con tu voz vida tras tus promesas nunca fallan Y tu voz vale más que las riquezas de este mundo Tu palabra vida abundante Tu palabra nunca fallará Cielo y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá Pon en mí tu voz Pon en mí tu palabra Y que el mundo conozca de tu amor Tu palabra vida abundante Tu palabra nunca fallará Cielo y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá Las hojas se carán Y las flores caerán Mas la palabra de Dios es para siempre Las hojas se carán Y las flores caerán Mas la palabra de Dios es para siempre Tu palabra vida abundante Tu palabra nunca fallará Tu palabra nunca fallará Cielo y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá Tu palabra vida abundante Tu palabra nunca fallará Cielo y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá Mas tu palabra permanecerá Cielo y tierra pasarán Gracias por ver el video